Todos, todos, María, Hacia plena Dominus Tecum, Hacia plena Dominus Tecum, Hacia plena Dominus Tecum, Todos, todos, Hacia plena Dominus Tecum, Padrío, todos somos Padrío. Nací a pelo, promenos dejo, Diosos dos. Padrío, todos somos Padrío. Padrío, todos somos Padrío. Padrío, todos somos Padrío. Nací a pelo, promenos dejo, Diosos dos. Padrío, todos somos Padrío. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!